...presentado un proyecto de reforma constitucional para recortar por única vez el mandato de los jefes de diversos organismos electorales. En este caso hablamos de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y también de Piero Corbeto, el jefe de la OMPE. Al respecto, conversamos precisamente con el doctor Salas Arenas, quien se encuentra ya conectado con Todo Se Sabe. Bienvenido a RPP, doctor Salas Arenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué lectura tiene de esta iniciativa legislativa? Se propone recortar por única vez el mandato tanto de su persona como de Piero Corbeto, jefe de la OMPE, para, según ha señalado Roselia Murús de Avanza País, recuperar la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales. Bueno, a mí me parece que aquí se está vulnerando principios básicos que la Constitución ha establecido, entre ellos el de la autonomía de los organismos electorales. Además, ingiriendo en lo que la sala plena de la Corte Suprema ha decidido respecto a su elegido, que soy yo, y en lo decidido también por la JMJ, la Junta Nacional de Justicia, respecto a la persona que tras un concurso fue designada como jefe de la OMPE. Me parece que no existe motivo para tal planteamiento. La desconfianza que pudiera alguien sentir no es suficiente motivo para remover autoridades constitucionalmente establecidas. Doctor Salas Arenas, en este momento estamos en la multiplataforma de RPP Televisión, tanto en radio como precisamente a través de RPP TV. Las acusaciones o cuestionamientos en algún momento sobre un supuesto fraude electoral, ¿pueden haber pesado para la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional? Sería un tanto absurdo porque estas nunca se dieron. No hay fraude, no hubo fraude. Así que no tiene sentido basarse en lo que no hubo, en hacer una ficción. He escuchado que han girado un poco algunas propuestas señalando que la Constitución dice que ninguna autoridad electoral puede llevar a cabo dos elecciones, que es el espíritu de la Constitución. Bueno, quienes así lo dicen no han leído bien el artículo 180 y el 182. El 180 dice que los miembros del Pleno del Juro Nacional de Elecciones son re-elegibles y que el jefe de la OMP también es re-elegible, el 182. Entonces ese mito, esa fantasía de que no se puede dirigir dos procesos, no se puede intervenir en dos procesos, no existe pues. Hay que leer la Constitución. Correcto. Doctor Salas Arenas, reiteramos que estamos en la multiplataforma de RPP, tanto en radio como en televisión. En ese sentido, doctor Salas Arenas, ¿qué estaría, según usted, buscando el Congreso de la República? Porque se trata de una iniciativa de reforma constitucional presentada por Avanza País, pero que ha recibido también el respaldo de Fuerza Popular. Ya van dos bancadas. Sí, pues, espero que reflexionen, como debe ser, teniendo en cuenta los intereses del país. ¿Usted estaría dispuesto a dejar que se ha recortado su mandato o no? Creo que he dado muestras suficientes de que no estoy de acuerdo con un planteamiento de esa naturaleza. Roselia Buruz, la parlamentaria que ha presentado esta iniciativa, señala que no es posible que las autoridades terminen su mandato el 2024 y que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP recién en esa fecha también culminen el suyo. ¿Le parece un argumento convincente? No, pues, hay una cuestión accidental ahora porque no es común que se produzca un adelanto de elecciones. Entonces, eso no quiere decir que haya que restablecer o reponer o reacomodar el Jurado Nacional de Elecciones o los organismos electorales porque no les gusta algo, ¿no? Quiero hacer presente que los señores miembros del Jurado Gastón Soto Ballenas, el señor Vela Barquillo, el señor Rodríguez Vélez han tenido dos periodos cada uno de cuatro años. Es decir, han sido reelegidos y han permanecido ocho años en el Jurado Nacional de Elecciones en su tiempo. Así que esa es una cuestión de uso cuando el interesado quiere que lo reelijan y logra que lo reelijen. Ese no es mi afán. Joana Castro desde la plataforma de radio aquí en RPP también va a plantear una pregunta, doctor Salas Arenas. Adelante, Joana. Doctor Salas, buenas noches. Estamos en la plataforma de radio y sí, efectivamente, ¿no? El resumen de esto es que la bancada de Avanza País ha presentado un proyecto en el que dicen ellos por única vez se recortaría el periodo, el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es usted, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero, digamos, ¿usted ha evaluado dejar el cargo quizá tras la presentación del proyecto o quizás una evaluación personal con todo lo que viene sucediendo en estos momentos en nuestro país? Porque podría ser, además, tomado desde el Congreso de la República como que usted se podría estar aferrando al cargo. Bueno, yo he escuchado a un congresista que ha dicho que a él lo han elegido por cinco años y que no se va a ir. Entonces, creo que se está midiendo el tema de distinta forma, ¿no? Los que están sujetos al adelanto del vencimiento de su mandato son aquellos que han sido cuestionados porque fueron fruto de una elección popular. Quien habla, no es el señor Corbeto, somos fruto de una elección popular. De modo que no estamos en la misma situación. No existe motivo ni razón para adelantar el vencimiento de la encargatura constitucional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la OMP solo porque a un grupo le parece que así debe ser. Es más, quiero hacer notar... Digamos que parte de los argumentos, doctor Salas, del Congreso o que vienen desde el Congreso es que es en busca o en aras de la transparencia. En aras de esa transparencia que supuestamente están solicitando o diciendo ¿usted dejaría el cargo? Todo ha sido transparente. Así que no sé qué otra transparencia pueden estar exigiendo. Gracias. Muy amable por darnos esas respuestas. Doctor Salas Arenas, conversábamos aquí en la multiplataforma también con Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Gracias, Joana Castro, por tu participación. Doctor Salas Arenas, para finalizar, por favor, ¿usted le podría garantizar a los peruanos la limpieza, la imparcialidad de este próximo proceso electoral que hasta el momento al menos tiene fecha en abril de 2024? Protundamente sí, como ha ocurrido en las elecciones 2021, que han sido auditadas, observadas internacional y nacionalmente y que ha merecido el reconocimiento de muchos gobiernos directamente y de los otros de modo indirecto porque han sido elecciones justas, transparentes y limpias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Salas Arenas, por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches. El doctor Jorge Luis Salas Arenas ha respondido frente a este proyecto de reforma constitucional presentado por Avanza País, que busca recortar el mandato tanto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones como del jefe de la O.